Con su permiso, diputada presidenta. Con fecha 26 de noviembre de 2019, el diputado Temístocles Villanueva Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 61 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México. Iniciativa que tuvo como objeto que las medidas compensatorias por parte de la reparación integral en materia de derechos humanos y de derechos y de hechos victimizantes, incluya la valoración de los daños materiales, así como daños inmateriales. Dentro de este concepto, se integra toda orden de la Corte respecto a un monto determinado que atiende a un daño, incluyendo el caso de los gastos médicos incurridos por concepto de daño emergente, gastos futuros o fondos de desarrollo a comunidades respecto a los los cuales se traza un monto. El dictamen, en comento, estructura la reparación del daño por parte de los entes del Gobierno de la Ciudad de México, cuando así lo determine la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y que la reparación sea con cargo al ingreso de cada ente de la administración, teniendo como fin que los entes públicos de la Ciudad de México generen una cultura de respeto a los derechos humanos, estableciendo que estos den cumplimiento a las medidas de satisfacción por violaciones a los derechos humanos u hechos victimizantes con su propio presupuesto, de tal manera que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos establece que si seguimos los conceptos clásicos sobre la responsabilidad desarrollados por la doctrina just privatista, podríamos situar a la responsabilidad como uno de los pilares de la vida en comunidad. Tradicionalmente, la responsabilidad ha sido definida a partir de los efectos que el ilícito trae para el sujeto dañador. Ser responsables es soportar o sufrir las consecuencias de un acto, que en los términos más amplios se traduce en la posición que toma el derecho respecto del sujeto dañador, el que define la responsabilidad. El derecho aprende la responsabilidad poniendo a cargo de una persona o de un grupo de personas la obligación jurídica de hacer frente a las consecuencias de una conducta. Por lo antes expuesto y fundado en los términos de los artículos 257, 58, 59 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Atención Especial a Víctimas considera que es de resolver y resuelve. Único, se aprueba con modificaciones en la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 61 de la Ley a Víctimas para la Ciudad de México, que presentó el diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, para quedar como sigue. Decreto, se adiciona un párrafo al artículo 61 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, para quedar como sigue. El artículo 61, las medidas de compensación, tiene por objeto resarcir a las víctimas por los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente cuantificables, que como consecuencia de la Comisión del Hecho Victimizante, cause afectaciones en la vida, la libertad y la integridad física o mental, incluyendo el error judicial al que se refiere la Ley General. Dichas medidas comprenderán, una octava fracción primera, en el caso de que la resolución judicial fuera dos o más autoridades las responsabilidades, el Comité Interdisciplinario Evaluador verificará que no se incurra en un doble pago por los mismos hechos victimizantes. Los entes públicos de la Ciudad de México, las alcaldías responsables de hechos victimizantes o las violaciones de derechos humanos, en términos del artículo 3º, fracciones 18 y 42 de esta ley, tendrán la obligación de llevar a cabo la medida de compensación a las víctimas con cargo a su presupuesto, compensación que será determinada por la Comisión de Víctimas en el Plan de Reparación Integral de que corresponda. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Esta discusión en el dictamen. ¿Se abre el registro de oradores? ¿Oradores en contra?